Amigos, ahora sí nos trasladamos al Estado Bolívar con nuestra compañera Mairelis Morales, que tiene información para compartir con todos nosotros. Así es, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en la Unidad Básica de Construcción y de Producción 28 de Julio de la empresa Mixtra Petro Monagas, División Carabobo de la Faja Petrolífera de Lorinoco, Hugo Chávez, donde en estos momentos, bueno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores, hace acto de presencia acá en este lugar como parte del lanzamiento pues del motor hidrocarburos y petroquímicos acá en la Faja Petrolífera de Lorinoco, quien también se encuentra acompañado del vicepresidente de Ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturis, acá en esta actividad, quienes también los esperan los trabajadores y trabajadoras de petróleos de Venezuela. Acá en esta macolla, 28 de julio, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, procede a acercarse acá a esta macolla para lo que será, bueno, en estos momentos, estará realizando una muestra del crudo acá en esta macolla 28 de julio. Podemos observar, bueno, que el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, se acerca a los trabajadores y trabajadoras de petróleos de Venezuela, saludándolo a quienes se encuentran acá desde tempranas horas a la espera del primer mandatario nacional. Podemos observar en estos momentos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, procede pues a acercarse acá para realizar alguna muestra del crudo de acá, de la macolla 28 de julio, de la faja petrolífera de Lorinoco. Nosotros continuamos acá, bueno, observando que el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, se encuentra conversando con los trabajadores y trabajadoras de petróleos de Venezuela, de la faja petrolífera de Lorinoco, quienes también en pocos minutos podrían estar realizando lo que es el lanzamiento de los motores hidrocarburos, y petroquímicos, acá en esta macolla 28 de julio. Es importante mencionar pues que estos motores que han lanzado el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, impulsarán pues la producción nacional y económica del país. Nosotros podemos observar acá en estos momentos que uno de los trabajadores de la macolla 28 de julio comienza a extenderle unas palabras al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Este es un área de producción que comenzó con su construcción en el año 2009, unidad básica de construcción de producción, que comenzó su construcción en el año 2009, comenzamos a producir aquí en este pozo en el año 2011, coincidencialmente el día del cumpleaños del comandante, desde aquí pues inauguramos esta macolla, esta área de producción que tiene 32 pozos y que tiene una producción estimada actualmente de 18 mil barriles. Orgullosamente le decimos desde aquí en nombre de los trabajadores y trabajadoras del centro operativo de Petro Monagas, cuente con nosotros, tiene todo el respaldo de los trabajadores, para decirle al mundo que aquí hay un crudo, extrapesado, digno y dignificado por los trabajadores de la faja. Bueno, que es el alma más grande que tiene nuestra patria, la clase obrera. Un saludo a PDVs, a todos sus trabajadores, a las trabajadoras. Estamos desde temprano por aquí, parándonos en muchas esquinas, escuchando a nuestro pueblo, a nuestra clase obrera, recibiendo sus carpetas, sus propuestas, sus protestas, sus proyectos, todo. Y felices de estar nuevamente aquí, Venezuela, querida Venezuela, en el epicentro, como le decía María, María y José, mira, aquí están, ven para acá. Aquí estamos con María y José y su hijo, el presidente obrero, el hijo de Jesús, nuestro señor. María y José, aquí estamos en el centro, en el epicentro de la riqueza petrolera más grande que tiene el planeta Tierra, las reservas petroleras certificadas más grandes del mundo. Precisamente, el bloque Carabobo, no por casualidad, nuestro comandante Chávez organizó los bloques con los nombres de las batallas que nos dieron la independencia. Junín, Carabobo, Ayacucho, Boyacá. Y estamos en el bloque Carabobo. Si usted quiere saber cuál es la reserva solo del bloque Carabobo, son 81 mil millones de barriles. Petróleo para todos los años que están por venir. Y yo le decía a María, cuando estábamos viendo para recoger aquí el petróleo, vamos a recogerlo, este que ustedes ven aquí es el culpable de toda la guerra económica, política, contra Venezuela, porque los poderes del mundo quieren que este petróleo pertenezca a ellos y este petróleo pertenece única y exclusivamente al pueblo de Venezuela. Y así va a ser por siempre. Aquí va, mira, el petróleo. Hasta la última gota de petróleo. O es para Venezuela o no será para nadie en este mundo. Para que ustedes sepan, para que lo vayan sabiendo. El petróleo, surge de la tierra venezolana, aquí está el petróleo. Lo llamó el excremento del diablo, lo llamó en su época Pérez Alfonso, porque cayó sobre Venezuela hace 100 años como una maldición. Y desde que llegó la revolución bolivariana se convirtió en una bendición para el desarrollo social, integral, cultural, educativo, económico de nuestra patria. Aquí tienen nuestro petróleo pesado y extrapesado. Y el desarrollo de lo que hoy vamos a activar el motor de hidrocarburos y el motor de petroquímica. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del petróleo, las inversiones. Vamos a firmar importantes inversiones internacionales, mundiales. Con la clase obrera de por medio. Vamos a activar importantes proyectos petroquímicos el día de hoy. Y la agenda económica bolivariana continúa su ritmo, activando los motores del desarrollo nacional. Gracias María. Gracias José. Este petróleo que vuelve loco a los imperios del mundo será defendido, como tú dices María, con la propia vida del pueblo venezolano, que está con ustedes aquí muy bien representado, porque ustedes son la guardia y custodia de la faja petrolífera del Orinoco. Imperios del mundo. Este petróleo es de Venezuela y así será por siempre María. ¿Qué más nos dice María? Bueno, presidente, gracias por su confianza y efectivamente nosotros los trabajadores y trabajadoras, puede usted estar seguro del respaldo que le damos de todas estas acciones en pro del beneficio de nuestro pueblo, porque obviamente nosotros, gracias al comandante Chávez, que nos dignificó a todos los trabajadores de la faja, pues hoy podemos decir con orgullo que dentro de la nueva PDVSA somos trabajadores integrales. Y trabajadores que no solamente, pues, le garantizamos a nuestro pueblo la gota de petróleo, sino también ese beneficio de vivienda que antes costaba mucho para que llegara. ¡Que viva María! ¡Que viva José! ¡Que viva la clase obrera! Arranca el motor de hidrocarburos, arranca el motor de petroquímica. Vamos a darle el pase a la periodista mientras vamos al set, al encuentro con los inversionistas internacionales, inversionistas nacionales y con la clase obrera petrolera venezolana. Arranca el motor hidrocarburos en la agenda económica bolivariana. Adelante. Así es, muchísimas gracias, presidente. Nosotros, bueno, continuamos acá en esta Macoya 28 de julio junto a los trabajadores y trabajadoras petroleras que se encuentran acá en el set principal para, bueno, la espera a su llegada a este espacio, quien además será recibido, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro será recibido por el conjunto de música venezolana del Centro Operativo Petro Monagas por los trabajadores petroleros de la faja petrolífera del Orinoco. En estos momentos, bueno, podemos observar que el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros se acerca junto a las autoridades, junto a la gobernadora del estado Monagas, Elixe Santaella, la primera combatiente y diputada del bloque de la patria, Silvia Flores, el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturis, al set principal para lo que será, pues, la instalación de los motores hidrocarburos y petroquímicos. Podemos observar, porque ya se acerca el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros, con gran alegría que se encuentran acá con los trabajadores y trabajadoras petroleros, específicamente en la unidad. Básica de construcción, de producción del 28 de julio, de la empresa mixta Petro Monagas, división Carabobo de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez. Podemos observar que ya el primer mandatario nacional Nicolás Maduro se acerca al set principal para continuar, pues, con estas actividades, junto a los trabajadores de petróleos de Venezuela y quien, pues, también, como podemos escuchar, al fondo es recibido por la orquesta, pues, por el complejo musical de los trabajadores petroleros de acá, de la faja petrolífera del Orinoco. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se acerca a los trabajadores, saludándolos acá en esta actividad, en esta macolla 28 de julio, quienes, y algunos, pues, empresarios, autoridades, quienes se encuentran también acá en este lugar para lo que será la instalación de los motores hidroquímicos e hidrocarburos. ¡Gracias! 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 Que viva la música venezolana, corazón de enero, saludos a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, de la Faja Petrolífera de Lorinoco. Saludo a todos los gobernadores y gobernadoras, precisamente en este lugar donde estamos confluyen tres estados del oriente y del sur del país, Anzuategui, Monagas y Bolívar. Un saludo a todo el pueblo de Anzuategui, de Monagas, de Bolívar y de toda nuestra patria. La patria Orinoquia, el Orinoco, el Orinoco, donde se fundó Venezuela hace 200 años. La refundación fue aquí, en el Orinoco, en Angostura, en la Guayana venezolana. La Guayana, que va desde estas llanuras hermosas hasta el Esequibo, hasta el río Esequibo. Todo eso es Venezuela. Así se fundó y más temprano que tarde reconquistaremos nuestros derechos sobre el territorio de la Guayana Esequibo, por la vía de la diplomacia bolivariana de paz. Y haremos realidad eso que cantan nuestros jóvenes militares. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nos sentimos emocionados de estar aquí en la Guayana, todo el territorio de la Guayana, de la Orinoquia, que es un territorio tan profundo de nuestra patria, ¿verdad? Saludo con mucho cariño a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, a los embajadores y representantes diplomáticos que nos acompañan de los países que tienen empresas con importantes inversiones en la faja petrolífera y en nuestro país. Quiero saludar al embajador Chao Bektang, de la República Popular de China. Al embajador Vladimir Saensky, de la Federación Rusa. Al embajador John Savich, del Reino Unido. Al embajador Ogno Kervers, de los Países Bajos. Saludos a todos los representantes diplomáticos. A Castro Soteldo, representante de Galicia. ¡Que gallego! ¡Que viva Galicia! Y bueno, los representantes de nuestra hermana empresa rusa, Rosneft, hay importantes noticias que se van a generar el día de hoy con la empresa Rosneft y la profundización y ampliación de la alianza con PDVSA en la faja petrolífera de Lorinoco. Quiero saludar al primer vicepresidente de la empresa Rosneft, Eric Liron. Y a Celco Rubne, vicepresidente ejecutivo de Aguas Afuera. Y a toda la delegación de Rosneft. Bienvenido. Bienvenida. Bueno, queridos hermanos, hermanas. Compañero vicepresidente vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturi. Está en su tierra, ¿vale? ¿Ah? Tierra adoptiva. Aristóbulo, al vicepresidente de Economía. Compañero Pérez Abad Miguel Ángel. También en su tierra. A nuestro querido hermano y compañero, presidente de PDVSA, que está llegando de una gira muy importante, ministro de Petrol y Minería, Eulogio Deltino. Está en su patio. Recibe más aplausos que Messi en el campo. Allá, ¿cómo se llama? El New Camp. El Messi del petróleo venezolano. Te mete goles con la izquierda y con la derecha también. A nuestra vicepresidenta, que también es petrolera, sus primeros pininos en el campo internacional, sus primeros pasos los dio en PDVSA. Nuestra canciller, Delcy Eloína Rodríguez. Al vicepresidente de Planificación, compañero Ricardo Menéndez, quiero saludar muy especialmente con el afecto, el respeto que nuestro comandante Chávez levantó desde el corazón, desde nuestro corazón, como hijos de Bolívar y de los libertadores, desde nuestro respeto, nuestro amor a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al almirante Orlando Maneiro Gaspar, jefe de la región estratégica de defensa integral del oriente del país. Al general de división, José Rivero García, comandante de la zona operativa de defensa integral de Monagas. Al general de división, Ender Palencia Ortiz, director de orden interno de la radio oriental. Al general de brigada, José Gregorio Laya Pérez, comandante de la 32 brigada de Caribes. Caribes. ¿Cuál es el grito de los Caribes? Caribes vencedores. Así es. Al compañero general de brigada, Carlos Enrique Clemente Miranda, comandante de la 63 brigada de ingenieros. Compañero coronel Edwin Olmos, comandante del grupo de defensa aéreo mixto 497. Monagas. Cada vez debe ser más fuerte el poder militar de Venezuela para defender la soberanía, la independencia y el derecho a la paz que tiene nuestro pueblo. A la paz con justicia. A la paz con independencia. No a la paz de los cementerios de rodillas. ¿Verdad? Cuando hablamos de paz, hablamos con una paz viva, activa, dinámica, con justicia, con amor, con felicidad social, con dignidad. Una paz de pie, se pudiera decir. No una paz de rodillas, ¿verdad? Bueno, queridos camaradas y camarados, hemos venido a activar el motor de hidrocarburos y el motor de petroquímica. Quiero también agradecer de manera muy especial a todos los empresarios y empresarias que se encuentran aquí presentes. Presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Alberto Gel, empresarios de Jafrán Servicios Múltiples, Proyecto Corp, Constructora Concor, Suelo Petrol, representantes de Zulia Industria Construcción, Avant Lodging and Explosive, representantes de Beneconsul, de la Apses Industrial, etcétera, etcétera. Tenemos presentes aquí más de 54 empresas y empresarios que se suman activamente al motor de hidrocarburos y petroquímica. Bienvenidos a esta alianza de trabajo. Bienvenidos todos, trabajadores, trabajadoras, empresas públicas y empresas privadas. Bueno, hoy también quiero saludar a la Federación de Trabajadores de la Industria Petrolera Venezolana, a su presidente Will Rangel, a toda la directiva, a la Central Socialista de Trabajadores de Venezuela. Hemos venido precisamente al epicentro, ¿verdad?, del futuro petrolero de Venezuela, de América Latina y de la humanidad. Aquí, territorio de paz, territorio independiente, territorio que con reglas de juego muy claras dejó el comandante Chávez para el desarrollo integral de toda esta vasta zona de la Orinoquia venezolana, del sur del país, del oriente del país. Las reglas de juego están muy claras. Hoy venimos a activar reglas de juego aún más precisas para estimular las inversiones. Deben saber nuestros amigos embajadores, deben saber los empresarios internacionales, nacionales y la clase obrera que Venezuela es uno de los pocos países, eulogios, de los pocos países petroleros del mundo que está incrementando en este momento de baja de los precios petroleros, sus inversiones para producir petróleo, pensando en el futuro, pensando en 3, 5, 10, 15 años y pensando en la Venezuela potencia energética como vamos a lograrlo. Tenemos que pensar no sólo en el hoy, tenemos que pensar en la ruta hacia el futuro. El ministro Eulogio del Pino llegó ayer en horas de la noche cuando estábamos activando el motor farmacéutico y yo lo invité para que llegara a esa actividad. Luego hicimos una evaluación de las iniciativas que hemos tomado. Quiero agradecer a los gobiernos de los países productores de petróleo OPEP y productores de petróleo que no son miembros del OPEP por haber recibido y haber contribuido para que se lograra un acuerdo histórico que se anunció hace dos días desde la capital de Qatar, desde Doha. Un acuerdo de carácter histórico donde han participado los dos gigantes de la producción petrolera hoy. Uno, socio del OPEP desde hace más de 50 años, Arabia Saudita. Y el otro, no miembro del OPEP, pero socio de Venezuela y de las causas justas del mundo, Rusia. Cuando se anunció por parte de Rusia, Arabia Saudita, Qatar y Venezuela, un plan para poner techo, para no crecer en la producción de crudo en el transcurso de este año como primera acción en función de lograr la estabilidad y la recuperación de los precios petroleros. No exageramos ni un milímetro cuando decimos que el anuncio que se hizo en Doha hace 48 horas es un anuncio de carácter histórico. Por primera vez se hace un anuncio conjunto entre países productores del OPEP y el gigante de la Federación Rusa. Pero lo más importante además es que eso ha generado un conjunto de adhesiones. La primera se dio 24 horas después en Teherán, capital de la República Islámica de Irán, con otra nación hermana a Venezuela, a nuestras causas, a nuestras luchas. Allí nuestro ministro nuevamente, querido hermano Eulogio, junto al ministro de Qatar, quien lo acompañó de manera especial, así se ofreció él, en Teherán hicieron el anuncio junto a la República Islámica de Irán, gigante petrolero, y la República de Irán, gigante petrolero, de que se sumaban al anuncio hecho por Rusia, Arabia Saudita, de buscar una mejoría del mercado petrolero. Estamos preparando nuevas iniciativas, estos son los dos primeros pasos de un conjunto de iniciativas para estabilizar el mercado. Estabilizando el mercado deben saber en el mundo que estabilizar el mercado petrolero, además de permitir el funcionamiento de la economía sin los vaivenes de la subida y baja abrupta del energético fundamental del mundo, deben saber que tiene mucho que ver con la estabilidad financiera de la banca mundial. A veces este elemento lo desaparecen del análisis. Ya de por sí la economía mundial ha sido muy afectada en las épocas en que el petróleo sufre caídas abruptas y subidas repentinas también brutas. Las economías, bueno, porque sencillamente eso trastoca toda la planificación del desarrollo, el crecimiento. Eso lo venimos diciendo ya desde hace tiempo. La economía había absorbido perfectamente el petróleo a 80, a 90 y a 100. Ya estaba la economía funcionando muy bien de esa forma. La guerra de intereses, la guerra política, geopolítica, más que política, geopolítica de intereses para establecer zonas hegemónicas de dominio de factores de poder llevó a una guerra de mercados, de precios, a una desestabilización de los mecanismos para establecer el precio de nuestro crudo. Yo lo pongo muy gráfico, muy gráfico. Este petróleo ustedes vieron cuando salió ahora, ¿verdad? Lo estaban viendo por televisión. Pudieron repetir la imagen, no sé si la tienen ahí. Aquí está este petróleo. Vuelve sabroso. Este petróleo, que sale de la tierra, hace 100 años brotó solo. Pero ahora hay que hacer una inversión, ¿verdad? ¿Qué hacen los países? ¿Qué hacen las empresas? Y es un sinsentido económico. Para no decir que es una irracionalidad absoluta. Wills, que este petróleo lo saquen ustedes los trabajadores en el mundo entero. En Rusia los trabajadores rusos sacan el petróleo a 30 grados bajo cero. Ustedes se imaginan, hasta 40 grados bajo cero, hasta 50 en tiempos de, como ahora, de invierno. Y lo sacan también a 50 grados sobre cero en los desiertos de nuestros hermanos países árabes. Aquí usted deje cómodo el clima. 30 grados, 40. ¿Qué es eso, verdad? Pareciera, una verdad muy evidente, el esfuerzo que hacemos para sacar el principal energético del mundo, y así va a ser por muchos años, y otros le pronen el precio. ¿Verdad? Ya de por sí eso, eulogio, es un elemento que Venezuela viene sosteniendo, debe ser corregido. Un elemento de fondo. ¿Cómo se fijan los precios de esta materia fundamental energética de la vida del mundo? Es un planteamiento central que hemos puesto sobre la mesa. ¿Verdad? ¿Verdad? Que es un elemento más que coyuntural, es estructural. Y ha sido un centro de debate durante 60 años en el mundo. Yo tengo aquí un libro de Juan Pablo Pérez Alfonso. A mí me gustaría regalárselo a los embajadores. No sé si tenemos suficientes ediciones. Este es un libro de una sabiduría absoluta. Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador de la OPEP. Es el estudioso de los temas mundiales, del petróleo más importante que Venezuela tuvo y ha tenido en su historia. Y creo que tendrá de una inteligencia suprema, maravillosa. Escribió este libro, hundiéndonos en el excremento del diablo. Él llamaba al petróleo el excremento del diablo. Que había caído sobre Venezuela como una maldición. Producto del modelo que se le impuso a Venezuela. Pero más allá de eso, que sería un debate de los venezolanos, el tema del modelo que se nos impuso. Y luego cómo nos liberamos de ese modelo. Pero nos quedamos con el rentismo. Más allá de eso están los temas, cómo los aborda él, Eulogio. Cómo aborda en su época los temas del desarrollo del mercado petrolero, de su estabilidad. Y de por qué nace el OPEP. Para buscar la estabilidad y la justicia en la fijación de los precios en los distintos mercados del mundo. Y eso es un tema clave. Si ese tema ya es importante, querido embajador, embajadores, si el tema del petróleo y su estabilidad ya es importante, y generar nuevas alianzas, nuevas fórmulas, como las estamos generando, para su estabilidad con los gigantes. ¿Cuáles son los tres gigantes hoy de la producción petrolera del mundo? Arabia Saudita, Rusia, ¿y quién más? Los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, Estados Unidos ha conseguido una importante reserva con métodos llamados de fracturación, de fracking, que son altamente destructivos y contaminantes. Y los Estados Unidos ha jugado con el aumento de su producción petrolera para sus intereses geopolíticos. Y lo ha logrado. Porque si no el petróleo no estuviera en 20 y pico, en 25, o hubiera llegado a 21 hace una semana, ¿verdad? Entonces, hace falta una nueva fórmula para estabilizar esto, el petróleo. Yo soy optimista, a pesar de los embates y los golpes que recibimos, de que lo vamos a lograr de manera sostenida. No es que lo vamos a lograr para una semana, 15 días, un mes, y luego otra vez para el piso. No. Lo vamos a lograr de manera sostenida. Por eso estoy enviando una carta de agradecimiento con propuestas nuevas, puntuales, a los presidentes de los países productores OPEC y no OPEC. A los primeros ministros, a los monarcas de todos los países que marcan la pauta petrolera del mundo, haciendo propuestas muy concretas para la estabilización de los mecanismos de fijación de precios en los distintos mercados. Ahora, hay un elemento más que yo quiero sumar y pedirle además un comentario que Eulogio aproveche esta oportunidad para informar a nuestro pueblo, al mundo, y pedir su comentario siempre certero, sólidamente certero. Esto afecta también los mercados financieros. En primer lugar de los Estados Unidos. Y lo están tapando. Todos los mercados financieros de seguro y de reaseguro. Están quebrando decenas de empresas en los Estados Unidos dedicados al fracking. Y detrás de la quiebra de esas empresas se van a traer el sistema financiero estadounidense completo. Nosotros lo advertimos a tiempo, pero parece que privan más los intereses geopolíticos mundiales que el interés de la estabilidad mundial, económica, financiera. Así es la vida. Ese es el mundo real. Pero también esto viene afectando, porque ha afectado a los inmensos flujos de divisas que manejaba la industria petrolera y los países petroleros que eran sustento de la banca, las finanzas y los sistemas de seguro del mundo. El año pasado me decía Eulogio, en inversiones, ¿verdad? El año pasado se perdieron en inversiones. Y saquen la cuenta de los especialistas. 300 mil millones de dólares en la economía, en la banca y las finanzas del mundo. Afecta, debilita o no el sistema financiero mundial que el petróleo esté a 20 y a 30. ¿Sí o no? Yes. ¿Sí? Claro que sí. Son temas vitales. Y qué mejor sitio, Aristóbulo, compañero Pérez Abad, para conversar estos temas que este lugar sagrado de la patria, la orinoquia de la patria, la faja petrolífera del orinoco. Y qué mejor público para discutir estos temas que ustedes, la clase obrera venezolana del petróleo. La mejor clase obrera que jamás haya existido en 100 años de historia petrolera del país. Una clase obrera sabia, educada, culta, con valores, con ideas, ¿verdad? Yo le doy la palabra a cualquiera que hago así, le doy la palabra, señores embajadores, y cualquiera de estos trabajadores y estas trabajadoras tiene una opinión sostenida sobre los procesos de trabajo, producción, exportación y sobre los mercados, ¿verdad? Levante la mano al que quiera hablar. Mira, lo levantan todito. Bueno. Excelente. Correcto. Así que voy a dar la palabra para que nuestro ministro explique, explique, bueno, todas las gestiones que venimos haciendo. Lamentablemente en el mundo hay un nivel peligroso, malo, lo decimos con sinceridad, de veto a estas informaciones. Y el impacto que tienen para el surgimiento de las nuevas alianzas, de los nuevos movimientos para estabilizar el petróleo. En buena medida, decimos desde Venezuela, lo digo yo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de la estabilidad y de los precios justos del petróleo, dependerá la estabilidad del sistema financiero mundial y que se vaya a una gran crisis que se está anunciando o que esa crisis se pueda prevenir y no afecte el desarrollo de la economía mundial. Nosotros queremos la estabilidad de la economía mundial. Trabajamos por la estabilidad de nuestra economía contra una guerra brutal, pero también sabemos que hay que apostar por la estabilidad de la economía mundial. Es la mejor apuesta que podemos hacer si queremos de verdad consolidar la recuperación de la economía nacional. Eulogio del Pino, por favor. Un aplauso, pues, al Messi de la industria petrolera. Gracias, presidente. Bueno, como usted bien lo dijo, desde enero del año pasado se comenzó con el liderazgo de ustedes la búsqueda de la estabilización de los precios. Allí llevábamos apenas cinco meses que ya los precios habían caído. Y se anunciaba la necesidad de buscar el precio de equilibrio, buscar un precio que pudiese sostener las inversiones. Como usted muy bien lo dijo el año pasado, más de 300 mil millones de dólares en inversiones que estaban destinadas a proyectos aprobados en la industria petrolera fueron diferidos. Lo cual, lo que va a causar es, bueno, una crisis mayor en los precios petroleros a la larga porque son barriles que no van a salir y que son para el sostenimiento de la energía en la humanidad. Allí lo que, lo que se hizo a principios de este año por intrusiones suyas, bueno, fue hacer una nueva gira, ya que este ciclo, como lo hablábamos con el ministro de Petróleo de Rusia, es el ciclo más largo de precios bajos que hemos tenido en 45 años. Se ha extendido ya prácticamente por 20 meses esa caída de los precios, 20 meses que estábamos cumpliendo este mes. Y se ya prevé la quiebra de una gran cantidad de compañías por primera vez en industria petrolera, que aunque disminuían las ganancias, se anunciaban disminuciones de ganancias, pero ahora por primera vez se anunciaban pérdidas en industria petrolera. Entonces, por eso se hizo... Oye, perdona, Orogio. Quiebra de empresa, declaración de pérdidas y los primeros afectados cuando hay quiebra de empresas y declaración de pérdidas. ¿Quiénes son? Son miles de miles de trabajadores de la industria petrolera que han sido despedidos en todos los países del mundo. 100.000 trabajadores, presidente. 100.000 trabajadores. En la suma de todas las empresas, de servicios y de petróleo. 100.000 trabajadores. ¿Qué les parece? ¿Cuántos trabajadores hemos despedido en PDVSA porque el petróleo está en 24? ¿Cuántos? ¿Levanten la mano? Ninguno. Ustedes tienen garantizada su estabilidad porque en Venezuela hay un gobierno socialista, revolucionario, humanista. Y cuando hay momentos difíciles, nos abrazamos más fuerte, pero todos estamos en la familia protegida. Entonces, bueno, cuando empezamos la gira, como usted nos intruyó, fue muy, muy cuidadosamente planificada. Y lo primero era tener el acuerdo de Rusia y de la posición de Rusia para llevarla al resto de países de OPEP, sobre todo al productor de la OPEP más importante. Es muy importante tener en cuenta que cuando el martes nos reunimos allí, se estaba hablando, presidente, de 24 millones de barriles de producción al día. Eran 21 millones entre Rusia y Arabia Saudita y 3 millones entre Qatar y Venezuela de exportación. Entonces, estábamos hablando de prácticamente el 25% de la producción mundial, lo que estaba hablando allí como una decisión firme. Y que estábamos llamando al resto de países productores a que congeláramos la producción, congeláramos la producción y evitáramos el exceso de producción que está en el mercado y que ha llevado los inventarios a niveles récord, donde hay refinerías en este momento, en los mismos Estados Unidos, presidente, que están parando ya que no tienen dónde almacenar productos. Están abarrotados los inventarios. Los inventarios en los países de desarrollo y los países desarrollados ya superan los más de 3 mil millones de barriles de reservas en inventarios solamente. Entonces, cuando se da esa situación, bueno, lo que puede venir inmediatamente es un colapso en los precios. Tenemos que venir a parar la producción porque no hay simplemente dónde almacenarla. Entonces, es fundamental esta decisión que se tomó y en donde estos cuatro países que nos pusimos de acuerdo, hicimos esa declaración de Doha, lo que estamos llamando al resto de los países productores y por ello, al día siguiente, fuimos a Teherán para tener una reunión con dos países muy importantes, extremadamente importantes como Irán e Irak, que tienen capacidad para incrementar la producción y para, bueno, compartir con ellos esta propuesta, esta propuesta junto con Qatar, que funge de presidente de la OPEP. Y allí, bueno, eso fue el producto de esa gira donde tomamos en cuenta el caso, usted lo dijo muy bien, es congelar la producción. Y como lo dijo el ministro de Arabia Saudita, bueno, vamos a monitorear de aquí a junio qué es lo que pasa con los precios. Y si es necesario tomar medidas adicionales, como usted ya está anticipando, para recuperar un precio que no es más que un precio justo, que equilibre las inversiones requeridas para sostener los requerimientos de energía de la humanidad en los próximos años y no producir una crisis de dimensiones inconsiderables. Entonces, como yo lo hablamos en Doha, yo creo que esta es una de las decisiones más responsables que se han tomado por parte de los países productores de petróleo para poder establecer ese equilibrio que es fundamental en los mercados y alejar de que sean los especuladores, como usted muy bien lo ha dicho, quiénes son los que están fijando el precio de un producto que ni ellos lo producen, ni ellos tienen que ver en su transporte y su utilización, sino son especuladoras de papel que pueden, con la declaración de un ministro, podían subir o bajar los precios para ellos lograr ganancias. Es por eso que era tan importante que cuatro ministros que producen más de 24 millones de barriles se reunieran e hicieran una declaración como esa con Junto. Bueno, muchas gracias compañero Eulogio. Los que producimos el petróleo debemos gobernar los mercados y debemos establecer los precios. Ese es el planteamiento central. Los que producimos el petróleo debemos gobernar los mercados y establecer los precios. No estoy inventando nada nuevo. Solamente estoy tomando a Juan Pablo Pérez Alfonso, quien demostró desde el año, de los años 60 en la creación del OPEP, que si se puede hacer, que es justo hacerlo y que es lo que más le conviene a la economía mundial. Por la importancia del petróleo como energético central de toda esta generación hasta que, bueno, se ha sustituido en su momento. Ahora, toda esta caída brutal, 20 meses, dijo Eulogio, ¿no? Es la caída más extensa, más impactante de los últimos 45 años. Que algunos medios de comunicación en Venezuela de la derecha y un señor Ramos Alú, ¿ustedes lo conocen? ¿Te lo quieren mucho a ustedes? ¿Ustedes quieren que venga Ramos Alú aquí, verdad? Y venga a gobernar PDVSA. Y vuelvan los adecos y la burguesía. Él dice que sí. Ellos, en una actitud totalmente anti-venezolana, irresponsable, han cabalgado sobre las dificultades reales que hemos tenido y que tenemos con una guerra económica para producir dolores en el pueblo y tratar de desestabilizar Venezuela. Detrás de ellos están los que han mandado el mundo, el imperio estadounidense, con un plan, reconquistar a Venezuela. ¿Ustedes saben por qué? Por dos razones centrales. Y las dos tienen un peso económico, geopolítico, humano, histórico, fabuloso. Porque en Venezuela se concentra en este siglo XXI dos cosas fundamentales que quiere desmembrar este imperio, Wills. Uno, la mayor riqueza, la mayor reserva petrolera del mundo que perteneció a ellos y que quieren controlar para torcer la historia económica de la humanidad en este siglo XXI. ¿Ustedes se imaginan que en Venezuela venga un gobierno de derecha, una contrarrevolución, imponga sus reglas y le entregue la faja petrolífera del Orinoco al imperio estadounidense? ¿Ustedes se imaginan eso? Las consecuencias que eso va a tener para el resto de las próximas décadas y que el imperio estadounidense controle esta riqueza petrolera. ¿Qué haría con esa riqueza petrolera contra el mundo? Imagínense ustedes eso, pues. Es su aspiración. Para eso enloquecidamente lanzaron una guerra contra Irak, contra Libia. Para eso. Para controlar. Ellos sí tienen claros sus intereses estratégicos. Nosotros también los tenemos claros. Pero el segundo objetivo, Aristóbulo, como lo veníamos hablando ahora en la carretera, es tan poderoso como el primero. Si es tan importante ponerle la mano a la riqueza petrolera más grande de este planeta, también para ellos tiene tanta importancia acabar con la revolución bolivariana y tratar de enterrar el espíritu de Bolívar, de Chávez, y el espíritu rebelde y revolucionario de un pueblo que se puso de pie y demostró en el inicio de este siglo XXI que sí se puede construir otro modelo económico, político, social, cultural. y desmembrando la revolución bolivariana, ir por el resto de América Latina y el Caribe. Pensemos. Por eso la guerra brutal contra lo que ha representado el kirchnerismo y la presidenta Cristina Fernández en Argentina. O detrás nuestra del imperio. Por eso la guerra brutal contra Dilma en Brasil y Lula, líder de América. Ahora ustedes sabían que a Lula lo quieren meter preso. Están jugando con con gasolina. Por eso la guerra tan brutal contra Evo Morales como nunca antes se había visto en estos años. Contra Correa, contra el Frente Sandinista y el comandante Daniel Ortega. Y me perdonan el comentario. Pero la joya de la corona por la que quieren venir es la República Bolivariana de Venezuela. La revolución bolivariana de independencia del siglo XXI. Nosotros y nos vamos a dejar yo diría jamás 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 podrán reconquistar la tierra de Venezuela que seguirá siendo tierra rebelde, independiente, digna. No podrán con Venezuela. No podrán. Y nos encargaremos de que no puedan. todas estas cosas son importantes porque detrás hay una estrategia geopolítica. No creamos que no, que las cosas suceden por esto y por aquello. Más allá de las realidades aparentes hay intereses más poderosos y muchas veces ocultos detrás de una sonrisita de Obama. Su sonrisita detrás hay intereses muy poderosos que vienen a reconquistar América. Empezaron con el golpe de Estado en Honduras tempranito en el 2009 a desarticular el ALBA. Luego el golpe en Paraguay para desarticular UNASUR y luego toda esta campaña. Hace tres años cuando nuestro comandante Hugo Chávez estaba en la gravedad que conocemos. Ya saben ustedes que arrancó todo lo que nos han hecho. En tres años que se van a cumplir el 5 de marzo ya se estarían cumpliendo tres años de que yo asumí la batuta ya directamente. Ustedes no saben qué es eso. Asumir la batuta de un gigante como Chávez así para hacer una revolución no un gobiernito. Es una revolución. Y en tres años lo que me ha tocado enfrentar lo que nos ha tocado enfrentar pero yo digo en tres años hemos ganado experiencia ha crecido en nosotros el amor a la patria y hoy estamos en mejores condiciones para echar a andar este proyecto de la agenda económica bolivariana superar las dificultades económicas y poner nuestro país a volar a volar alto este siglo XXI. Así yo me siento con toda la experiencia que hemos ganado Aristóbulo. Yo le voy a dar la palabra a Aristóbulo porque Aristóbulo ha sido junto a los compañeros arquitecto de sueños programa de televisión que hay por ahí ¿no? O había. Arquitecto de esta agenda económica bolivariana bueno para que haga una introducción y procedamos inmediatamente a firmar los documentos a hacer los anuncios del arranque del motor de hidrocarburos y del motor de petroquímicos motor 6 y 7 de la agenda económica bolivariana Aristóbulo por favor bueno presidente yo digo que donde quiera que esté el presidente Chávez debe sentirse orgulloso de sus hijos y de su pueblo porque usted que recibió la batuta del presidente está en el mismo sitio por estos lados el presidente Chávez hace más de 10 años firmó y decretó la siembra petrolera lo recordamos ¿verdad? y hoy en el momento de los precios más bajos históricos del petróleo usted está aquí con su pueblo con sus trabajadores haciendo esfuerzo por hacer inversiones importantes y mantener el desarrollo de la industria petrolera precisamente en la faja donde estuvo el presidente Chávez así es que hoy es un día de reafirmación de nuestro pueblo en la confianza en la esperanza de la revolución bolivariana y de nuestro pueblo que viva el comandante eterno Gochávez que viva su hijo el presidente obrero Nicolás Maduro viva la patria bueno bueno gracias Aristóbulo en primer lugar vamos a proceder a la firma del documento donde creamos como elemento central de la faja petrolífera del Orinoco que lleva el nombre del comandante Hugo Chávez decreto de manera directa la creación de la zona de desarrollo estratégico nacional de la faja petrolífera del Orinoco zona de desarrollo estratégico para abordar todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de esta zona esta zona la va a conducir un equipo de un estado mayor integrado donde va a haber una alta autoridad del estado como conductor o conductora y va a estar integrado todos los sectores de la economía de lo social de la infraestructura de la seguridad y en esta zona estratégica creamos condiciones especiales para el desarrollo industrial agrícola de servicios de telecomunicaciones con inversión nacional e internacional aquí se crean zonas económicas especiales intra faja petrolífera del Orinoco forestal para el desarrollo integral como fue concebido una gran zona de desarrollo integral no se trata del concepto de hace 100 años de hace 50 años que cuando surgía una riqueza petrolera en algún lugar la veían como una provincia petrolera y iban solamente la captura del petróleo y se olvidaban de todo o se trata de asumir el proyecto de siembra petrolera el proyecto integral de la faja petrolífera del Orinoco para crear condiciones mucho más allá del petróleo y que el petróleo sea el eje articulador de una gran zona de desarrollo humano alrededor del territorio de la faja petrolífera del Orinoco por eso le pido al vicepresidente ejecutivo al vicepresidente económico Miguel Pérez Abad y a todos los ministros y ministras que ustedes procedan activar a partir de hoy 19 de febrero activar el plan de los 100 días la ruta de desarrollo de la zona estratégica de desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco que procedo a firmar a aprobar y a crear como primer paso del motor hidrocarburos faja petrolífera del Orinoco potencia energética integral de la patria aprobado primer paso yo quisiera que el vicepresidente de planificación nos hiciera una primera apreciación de los logros alcance de esta declaratoria yo llamo a todos los inversionistas presentes a todos los inversionistas nacionales internacionales bueno a que se incorporen a que sean convocadas por la alta autoridad del estado que va a dirigir esta zona estratégica de desarrollo e inmediatamente aceleremos la inversión en los proyectos fundamentales que están ya definidos compañero Ricardo Menende por favor si presidente uno lo escucha y ve firmando ese decreto y tiene la imagen del comandante Chávez uno recuerda cuando el comandante Chávez refería a la faja como las llaves la bisagra las puertas del futuro del país debemos recordar que esto antes no era así antes sencillamente lo que yacía aquí en el subsuelo era asociado cuando no existía soberanía en Venezuela era visto como el bitumen era visto con el cuento de la orimulsión era la visión de que se tenía que regalar lo que estaba en el subsuelo de Venezuela a partir del comandante Chávez se certificaron las reservas que están aquí en el subsuelo aquí en la faja y se determinó que Venezuela de manera soberana tiene la primera reserva de petróleo del mundo la manera de poder desarrollar esa reserva de petróleo del mundo en el marco del plan de la patria usted acaba de suscribirla precisamente es en el desarrollo de esto como una zona de desarrollo estratégico nacional si me permite presidente es muy importante recapitular que lo que se acaba de firmar es producto del marco de la ley habilitante del año 2014 cuando usted firmó lo que tiene que ver con la ley de regionalización y desarrollo socioproductivo de la patria en ese marco se crean las zonas de desarrollo estratégico nacional y las zonas económicas especiales en el caso de la zona de desarrollo estratégico nacional se trata de esta extensión estamos hablando de 64 mil kilómetros cuadrados que es la extensión total que yace aquí en la faja y donde vamos a tener en el petróleo uno de los planes de desarrollo en el caso de los inversionistas a nivel internacional de los inversionistas nacionales van a tener preferencia para el desarrollo sectorial de la actividad de hidrocarburos en toda la extensión de la poligonal de la faja es decir que hay preferencias especiales desde el punto de vista impositivo hay preferencias especiales desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura y sobre todo la arquitectura de la infraestructura que se demanda para poder desarrollar esta faja es decir todo el desarrollo de los oleoductos gasoductos los puertos que hacen falta pero por si esto fuera poco este no es el desarrollo de la costa oriental de allá de 1950 este es el desarrollo del petróleo en una revolución por lo tanto el plan es integral el plan se acompaña del sistema urbano regional del sistema de ciudades de la infraestructura del agua de los servicios que se demandan acá de los 2 millones de habitantes que van a poblar esta zona ahorita son cerca de 800 mil habitantes vamos hacia 2 millones de habitantes que van a tener universidades que van a tener casas que van a tener viviendas que van a tener un desarrollo digno en la construcción del futuro de nuestro país adicionalmente presidente en la concepción integral que se ha planteado nosotros vamos a tener un plan especial para el desarrollo de la faja en el caso del hidrocarburo del gas y del petróleo pero adicionalmente vamos a tener también las bases petroindustriales un sueño del comandante Chávez el desarrollo industrial aguas abajo y aguas arriba del petróleo un tema sumamente importante vinculado a esta actividad pero por si esto fuera poco también se trata del desarrollo agrícola se trata de la visión integral que tiene el área se trata del desarrollo del potencial forestal se trata del desarrollo de todo el tema vinculado a la pesca es decir que el plan como usted lo concibió cuando fue lanzado la instrucción de hacer este decreto es un desarrollo integral del área y esto adicionalmente es acompañado de un tema sumamente importante que es la formación de los seres humanos el plan educativo el plan de formación técnica la gran misión saber y trabajo que va a acompañar todo este proceso nosotros nosotros el día de hoy estamos asumiendo no solamente el lanzamiento del motor de hidrocarburos este es el plan trienal del plan de la patria lo que estamos viendo el día de hoy la agenda económica bolivariana es el plan trienal hoy Venezuela está viendo cómo se abre el futuro el petróleo de los venezolanos el petróleo con soberanía y el desarrollo integral de nuestro país bueno muchas gracias camaradas hemos creado la zona estratégica de desarrollo tengo que decirlo de buena manera nuestra alianza con China nuestra hermandad con China nos permitió estudiar a fondo en el transcurso de este tiempo personalmente tengo que decir cuando fui canciller pude conocer muy a fondo los beneficios que trajo a China la creación de las distintas zonas económicas especiales y la caracterización que hicieron de cada zona recuerdo de acuerdo a las potencialidades de cada lugar de la China con la experiencia que hemos desarrollado esta zona estratégica de desarrollo nacional aspira a que en Venezuela se convierta esta zona estratégica en un gran polo integral de desarrollo económico científico tecnológico de infraestructura financiero financiero aquí en el corazón propio de la patria teniendo como base las riquezas que aquí hay la primera el petróleo la riqueza agrícola el agua aquí hay todo petróleo agua la riqueza forestal la tierra y lo más importante los seres humanos y la clase obrera que hoy ya ocupa este territorio y por la cual debemos trabajar porque tengan sus servicios sus viviendas su transporte ¿verdad? sus fuentes de alimento su educación escuelas universidades todo eso tenemos que hacerlo hacerlo bien ya no es la antigua provincia el campo petrolero donde el trabajador era un esclavo o semiesclavo como dice el papa los nuevos esclavos del siglo XXI hombres y mujeres libres construyendo una sociedad libre y justa bueno en segundo lugar en esta activación del motor de hidrocarburos y petroquímica ahora veníamos haciendo un examen de los 14 motores ustedes vieron mi alocución de hace dos días la larga levanten la mano los que la vieron de verdad que ustedes no trabajan fueron cinco horas ah por radio correcto son 14 motores que se corresponden perfectas y armónicamente con el plan de la patria y que tienen el objetivo de encarar la emergencia estamos en una verdadera emergencia nosotros la encaramos con trabajo buscando la paz hay otros que la encaran buscando la violencia y la muerte y el caos nosotros buscamos la paz la estabilidad la unión nacional y con el trabajo como única fuente de riqueza salir adelante más fuerte que nunca superándonos a nosotros mismos transformándonos estamos cambiando todos es un plan una agenda económica bolivariana concebida con 14 motores vitales aquí te puedes venir camarógrafo para que ustedes vean yo solamente voy a mostrar nuevamente uno de los gráficos que sé que ha impactado más ustedes lo conocen bien los gráficos del ingreso que hemos obtenido en el mes de enero en los últimos seis años y que dice perfectamente lo que sustenta la declaratoria de la emergencia económica gracias a una decisión del tribunal supremo de justicia la emergencia económica está viva activa vigente constitucional plena y la estoy usando todos los días y la voy a usar plenamente compañero para activar ya la usé para permitir el uso de 200 mil millones de bolívares que ahorramos en el cierre del año 2015 para la inversión en el desarrollo nacional 200 mil millones inmediatamente fue la primera decisión que tomé pasaron al Fonden al Fondo Nacional de Desarrollo para uso directo y ya lo estamos usando para mil inversiones que hay que hacer también lo usé cuando me estaban negando de manera ilegal pero pretendía a la Asamblea Nacional de Coburguesa negarme la publicación de la nueva unidad tributaria fundamental para poder hacer mil cosas pues toda la actividad económica del país fundamental para yo poder aumentar lo que aumente ahorita ustedes se enteraron que yo di un aumento del 52% del ingreso integral mínimo del país o básico y aumentamos la base de cálcula del Cestatique ustedes saben que es el Cestatique quien cobra Cestatique aquí la base del Cestatique lo aumenté a partir del primero de marzo su base de cálculo de 1.5 a 2.5 quiere decir que el Cestatique pasó de 6.750 bolívares a 13.275 bolívares bueno como parte de la defensa del ingreso de los trabajadores frente a la guerra económica y así seguiremos defendiendo el Cestatique y todo el ingreso de los trabajadores a partir del primero de marzo correcto todo esto con petróleo a 20 afortunadamente tenemos un sistema tributario y una cultura tributaria que ya se creó ustedes saben cuánto era el aporte del petróleo para el presupuesto nacional en el año 97 98 cuando llegó la revolución todavía 99 2000 el 70% del presupuesto dependía de los ingresos petroleros si eso fuera así hoy estuviéramos mira no caos se creó una cultura tributaria y hoy yo les puedo decir a ustedes que el presupuesto de la nación se sostiene con la riqueza nacional el pago de los tributos internos que representa más del 90% de lo que es el presupuesto del país que sostiene el funcionamiento económico y social de la república y el petróleo significa solo el 9% del sustento del presupuesto no así de las importaciones que es distinto que es el acceso a bienes y servicios con moneda convertible con dólares que necesita el país para funcionar no así de las importaciones pero quiere decir que si se puede nosotros tenemos que llegar a un momento en que casi logremos la meta del 100% con tributos internos y lo vamos a lograr y tenemos que lograr con el plan nacional de divisas que he creado y las nuevas fuentes de exportaciones y la recuperación del petróleo tenemos que lograr un punto de estabilidad de equilibrio y de crecimiento donde Venezuela tenga su plan nacional y garantizado todas las importaciones imprescindibles y necesarias para el desarrollo del país pero fíjense como fue enero enero 2010 1800 millones enero 2011 2463 millones enero 2012 1348 aunque el 2012 fue el año de los últimos años de mayor ingreso petróleo estuvo casi a 100 ¿verdad Ablogio? enero 2013 3.317 tomen nota hace 3 años enero 2014 3.010 ya aquí había una leve baja enero 2015 hace un año 815 millones enero 2016 77 millones 77 millones de dólares esto nos obliga por eso la agenda económica bolivariana tiene como objetivo liberar las fuerzas productivas y acelerar y acelerar la creación de red para sustentar el funcionamiento del modelo social que hemos instalado en Venezuela de igualdad de justicia y de derecho pleno del pueblo venezolano al trabajo al ingreso a la salud y a la vida a la felicidad a la vivienda pero eso amerita organizarnos bien exigir la máxima eficiencia la máxima honestidad y activar lo que veníamos conversando con los compañeros vicepresidentes activar con la mayor eficiencia y así lo pido hoy de manera muy especial a los coordinadores y jefes de todos los 14 motores a las empresas públicas privadas a los trabajadores lo pido de manera muy muy especial vicepresidente aristóbulo y turis almeida ajustar de manera especial tres cosas en cada motor tres cosas vitales las metas productivas y de crecimiento de cada motor mes por mes los actores involucrados integrados comprometidos y los resultados esperados de manera precisa y puntual ayer yo activé el motor farmacéutico y le exigí esos tres niveles uno las metas de producción y distribución sobre todo el nivel de distribución lo tienen vulnerado las mafias segundo los actores involucrados privados públicos ustedes son actores de este motor hidrocarburos y petroquímicos y tercero los resultados esperados para que las cosas no se queden en un documento en un discurso en un aplauso en una emoción no está bien que haya el discurso el aplauso y la pasión la emoción porque nosotros somos emoción pasión amor pero más allá de la emoción la pasión y el amor los resultados concretos la solución de los problemas o lo hacemos nosotros o no lo hará nadie ustedes creen que Ramos Alud va a venir a solucionar los problemas económicos que tiene el país ustedes creen que Ramos Alud está interesado en desarrollar a Venezuela como una potencia petrolera petroquímica gasífera digo Ramos Alud y digo burguesía le pongo cara le pongo cara rostro a lo que son ellos y sus intereses porque no estamos solos en el ring si pudiéramos ejemplificarlo en un ring no estamos solos nosotros peleamos limpio ellos pelean limpio le ponen a los guantes hojillas en los codos se amarran mancuernas y meten el codo la rodilla y si uno se descuida le dan con una mandarria por detrás nunca han jugado limpio ni van a jugar limpio que nadie se llama engaño no han jugado limpio ni jugarán limpio jamás eso es lo que hay decía por allá alguien eso es lo que hay así que a nosotros nos toca jugar limpio con el país y amarrar cada motor motor es una metodología sencilla sencilla hay metodologías de metodología esta es muy sencilla Castro Sotel motor con sus metas actor resultado sencillo más sencillo imposible mientras más simples son las cosas más fáciles de hacer ahora ¿cuáles son los 14 motores? ustedes los conocen el primerito de todo el motor agroalimentario y las tareas que están motor actores resultados y activar mañana tenemos un día dedicado al motor agroalimentario hay un conjunto de resultados y acciones que estamos tomando en todo el país pendiente mañana va a estar muy bueno el día de trabajo en los campos de Venezuela el segundo motor el farmacéutico porque es un problema que nos metieron metido y real porque si estábamos importando ¿qué te digo yo? 2 mil millones de dólares en medicina ¿de dónde sacamos los 2 mil millones de dólares ahora? ¿ah? pero también vulneraron la distribución hablemos claro hablemos claro la capacidad productiva es impresionante hermanos y hermanas que me escuchan la capacidad productiva que nosotros tenemos diagnosticada vista activada es impresionante en ese motor farmacéutico podemos producir el 70% de las medicinas y déjenme decirle además con la mejor calidad del mundo no es pichache no un pichache y no medicinas de calidad motor actores resultados ya hay un conjunto de medidas de emergencia que se han activado algunas las anunció hoy el vicepresidente Arreaza del área social y la ministra la doctora Luisana Melo ¿no? para activar un teléfono central nacional y un sistema para que nadie le falte la medicina que necesita en primer lugar y en segundo lugar para liberar de mafias y de trancas de nudos de trancas toda la distribución de las medicinas que hoy tenemos almacenadas en los sistemas que existen públicos y privadas y además que se están activando segundo motor tercer motor industria mira aquí está aquí está el hombre la industria en su conjunto la aceleración de la industria privada y su articulación la industria pública la industria socialista y sobre eso bueno tendremos un conjunto de anuncios y activaciones el lunes todos los días todos los días concentrados en los motores en la economía y en el desarrollo de la Venezuela potencia piensen ustedes el orden agroalimentario tenemos que reformatear esto que está aquí segundo fármacos y todo lo que tiene que ver con la salud tercero industria y todos los componentes de la industria cuarto exportaciones nuevas fuentes de divisas para el país y hemos conseguido allí ahí sí hemos activado un plan de aceleración que ya empieza a dar los resultados y he pedido que a cierre de cada mes le informemos al país las nuevas exportaciones que han salido por puertos aeropuertos y los nuevos ingresos que ya el país empieza a tener para que ustedes lo visualicen y para obligarnos y para obligarnos a hacerlo cuarto fíjense quinto lugar la economía comunal social y socialista el vilagro de venezuela la economía comunal la nueva economía alternativa en la comunidad con el vecino con la vecina la economía socialista en sexto lugar por primera vez en 100 años de historia económica aristóbulo es profesor de historia económica de venezuela maestro de escuela ¿verdad aristóbulo? aristóbulo pudiera darles una charla aquí precisa de la historia económica de los últimos 200 años pero de los últimos 100 años por primera vez colocamos el petróleo venezolano en el sexto lugar de lo que debe ser la prioridad del desarrollo es la nueva realidad del siglo XXI que debemos nosotros construir en sexto lugar hidrocarburos petróleo petróleo gas aquí pues donde estamos que seguirá siendo muy importante pero debemos liberarnos ustedes deben ser trabajadores como soldados que liberen la patria de la dependencia rentística petrolera y en séptimo lugar la petroquímica hasta ahí vamos a dejar esta explicación por ahora siete motores donde el sexto motor hidrocarburos bueno va viento en popa activando hoy la zona estratégica nacional de desarrollo y en séptimo lugar el motor de petroquímica donde se pierde de vista las posibilidades de Venezuela para apoyar el desarrollo de la economía nacional así que en ese sentido en ese marco en ese marco estratégico de prioridades en el motor petroquímico identificando los actores bueno yo anuncio que hoy estamos en el marco de la ley habilitante entregando una licencia muy importante a Pequibem nuestra industria petroquímica nacional para estimular la inversión de mil doscientos millones de dólares en el desarrollo petroquímico con el uso directo del gas que se va a procesar producto de esta licencia que va a proceder a firmar y entregar de manera inmediata compañero Eulogio del Pino para generar ahorros por doscientos cincuenta millones de dólares al país y ventas de gas fijo estable a buen precio a nuestra hermana Colombia por favor compañero Eulogio del Pino amplíe las explicaciones de esta licencia su importancia y este documento que hoy se firma para entregar este bloque importante de gas a nuestra industria petroquímica de Venezuela adelante gracias presidente esta decisión cruza dos motores presidente el motor de hidrocarburos lo que corresponde al gas y el motor de petroquímica la petroquímica tiene como materia prima fundamental el gas y nosotros en esta revolución por primera vez y no hay antecedentes a nivel mundial se está entregando un campo de gas a la industria petroquímica de forma tal que la industria petroquímica va a tener su materia prima asegurada y es un campo el tigajuana en el lago que va a poder producir bueno 300 millones de pies cúbicos de gas por día que van a ir directo al complejo Ana María Campos eso nos va a permitir ampliar nuestras capacidades sobre todo presidente en la producción de resina una resina que hoy en día estamos importando y que nos va a producir una reducción en importaciones de 250 millones de dólares que hoy en día tenemos que importar de resinas y todos los industriales que están con nosotros saben como con esta situación que se nos ha venido en estos últimos meses bueno hemos tenido esas limitaciones en producción de resina y las medidas que estamos tomando para el suministro de esta resina asegura nuestra industria plástica y nuestra industria química nacional por otro lado este gas va a permitir incluso la exportación entonces esta decisión genera también fuentes de divisas nosotros estimamos en el orden de 90 millones de dólares que vamos a importar de gas por ejemplo a nuestra república de Colombia a nuestra vecina república de Colombia es una decisión muy importante donde estamos integrando un campo de gas a la industria petroquímica por primera vez en la historia del país bueno muy bien adelante felicitaciones en tercer lugar estoy esperando una llamada internacional que está a punto de llegar si se concreta dejo encargado a nuestro flamante vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz bueno en tercer lugar vamos a proceder a firmar el documento de entrega inmediata de la mina de yacimiento de fosfato en el estado Táchira para la producción de fertilizantes y alimentos de animales esta mina de fosfato nueva inversión va a tener como objetivo una inversión de 250 millones de dólares y debe sustituir de manera permanente inversiones por encima de los 100 millones de dólares anuales en producción de fertilizantes y de alimentos para animales y debe permitirnos en las primeras estimaciones lograr una capacidad de exportación por encima también de los 100 millones de dólares este tipo de de actividades de proyectos de negocios son los que hay que estimular en el nuevo esquema de crear la sustitución definitiva del modelo rentista por un lado generar riqueza nacional es vital la riqueza física la riqueza material que se distribuye en el sistema social por otro lado sustituir importaciones generar una nueva cultura del trabajo que sustituya importaciones porque así como aquí yo digo vamos a sustituir 100 millones de dólares en importaciones en este rubro así se lo sumamos a mil sustituciones que nos dan los niveles de importaciones que llegamos hace 3 o 4 años más de 40 mil millones de dólares que un país lo puede sostener pero tiene que sostenerla con varias fuentes y no con una sola como el petróleo ¿verdad? entonces este es el negocio redondo que debemos buscar crear riqueza nacional sustituir importaciones y generar nuevas fuentes de divisas así que bueno le doy la palabra a Eulogio del Pino para que proceda inmediatamente a firmar el documento donde se ceden los derechos sobre estas minas de fofato yo voy a atender una llamada con el secretario general de Naciones Unidas Baki Mún y luego si no he terminado la llamada don Aristoblis Turis toma la batuta hasta que me reincorpore adelante esta decisión esta es una decisión que cruza también dos motores el motor de petroquímica y el motor de minas entonces aquí los tres motores están involucrados ¿no? el motor de hidrocarburos el motor petroquímico y el motor minero anteriormente era una decisión que tiene que ver con la parte gasífera de la mesa de hidrocarburos del motor de hidrocarburos con la parte petroquímica y ahora es la parte petroquímica con la parte minera es una mina de fofato que está en el estado Táchira se llama La Linda y Los Bancos aquí es muy importante porque nosotros estamos importando fofato hoy en día fofato es una componente fundamental para la preparación de alimentos balanceados para los animales en los cuales tenemos déficit en el país y por otro lado en la generación de fertilizantes un fertilizante balanceado debe tener fofato y nosotros hemos estado importándolo y tenemos minas de fofato en el estado Táchira es uno de los estados más ricos del país en minas de fofato y con esta concesión que se le va a entregar en este caso a Pequibén Pequibén va a poder constituir bajo la reforma que se hizo de la ley petroquímica a finales del año pasado va a poder constituir una empresa mixta con la cual pueden explotar ese fofato con inversión privada y que nos va a dar el impacto inmediato de una reducción de 100 millones de dólares nosotros estamos importando 100 millones de dólares en fofato anualmente y por otro lado vamos a poder tener incluso capacidad de exportación de este fofato cuando esta mina esté a plena capacidad así que esto también es una decisión importante que cruza esos otros dos motores el motor minero y el motor petroquímico y que va a impactar positivamente la economía también del país y la reducción del uso de divisas que tenemos la materia prima en el país y que podemos desarrollarlo y todo fíjense ustedes esto tanto el 2 como el 3 de las decisiones que está anunciando el presidente lo que tiene que ver con el gas y lo que tiene que ver con el yacimiento de fofato están en el marco de lo que nosotros llamamos el desarrollo de la acupuntura de divisas es decir el país tiene pocas divisas no tiene las divisas que tenía antes en el marco de una economía rentista petrolera estamos dando un salto a una economía productiva y esta economía productiva debe garantizar al mismo tiempo las conquistas y los derechos sociales logrados en revolución esa es la diferencia entre una salida neoliberal a la crisis a una salida de crecimiento económico de desarrollo económico ¿verdad? con garantizando los derechos sociales por eso en el conjunto de anuncios que hizo el presidente no solamente tocó lo que tiene que ver con el aumento o cobro de la gasolina nosotros decimos que es el cobro porque sentíamos que la gasolina no se estaba cobrando estábamos pagando para que la gente usara la gasolina es necesario empezar a cobrar la gasolina como una medida y la política cambiaria que fue otra medida y una política de fijación de precios que se ha establecido entre otras medidas junto con una revolución prácticamente desde el punto de vista tributario nos debe llevar a nosotros a garantizar en primer lugar lo que significa el puesto de trabajo garantizar el trabajo y la calidad del trabajo es un país que tiene una profunda crisis pero que tiene el 6% de la tasa de desempleo es una ventaja para nosotros es un país que está en una crisis pero que es un país que arranca con 10 millones de estudiantes en las aulas un país de 30 millones de habitantes esa es la ventaja que significa para nosotros es un país que tiene 30 millones de habitantes tiene una crisis y tiene 3 millones de adultos pensionados vean este es un país que acaba de entregar este año la vivienda número 1 millón de vivienda digna y que tiene centenares de miles en ejecución y tiene centenares de miles por iniciar en este año y ese país está en crisis preservando las conquistas los derechos sociales los logros este es un país que tiene crisis y tiene una educación pública gratuita este es un país que va rumbo a los 3 millones de estudiantes universitarios eso es muy importante este es un país que entregó este año más de 4 millones y medio de computadoras a los estudiantes es un país donde más de 4 millones y medio de los niños comen en la escuela que garantiza una salud pública gratuita que no hay un rincón del país por más humilde que sea donde no exista un médico en este país aquí está socializada universalizada la atención médica es un país que tiene el 96% de la población tiene acceso al agua potable esos son los logros de la revolución nosotros no estamos empezando en cero y el derrumbe del modelo rentista tenemos perfectas y excelentes condiciones para dar un salto a una economía productiva preservando los logros y las conquistas de la revolución eso es lo que persigue esta agenda que el presidente Maduro está liderizando y encabezando que se llama la agenda económica bolivariana para nosotros tiene prioridad entonces buscar la eficiencia en el manejo y en la administración de las divisas que tengamos en el manejo y la administración de los recursos de los bolívares que tengamos y por eso establecemos prioridades los motores que son 14 están orientados jerarquizados ¿por qué? hay que preguntarse si son 14 motores ¿por qué alimentación agroalimentario y los medicamentos los fármacos son los dos principales motores? son los principales en jerarquía porque todos estos motores activados nos van a permitir el desarrollo en mediano y largo plazo pero nosotros tenemos que superar la coyuntura nosotros tenemos que superar el momento actual y en el momento el peligro está en los alimentos y en los medicamentos estamos obligados a surtirnos ¿verdad? tanto de alimentos como medicamentos eso es prioritario por eso son estos elementos y nosotros queremos aprovechar queremos decirle a nuestros compatriotas que este país no está solo el presidente Chávez gracias a Dios además de darnos unos indicadores sociales extraordinarios que nos permitieron dar el salto de ser un país de un índice de desarrollo humano medio a un índice de desarrollo humano alto además de haber alcanzado las metas del milenio además de ser el país menos desigual de la región el presidente Chávez rompió la unipolaridad a la que estábamos sometidos dijo nuestro norte es el sur debemos construir un mundo pluripolar se fue a convenios bilaterales con países como China como Rusia ¿verdad? como Bielorrus como Irán y hoy en día nosotros tenemos una amplia gama en el mundo de países hermanos y países amigos no estamos dependiendo de un solo país y no estamos dependiendo de una sola región gracias al comandante Chávez y gracias a esa gestión de Chávez Venezuela no ha sido aislada ni financiera ni políticamente no ha sido aislada nosotros tuvimos por ejemplo ahorita una emergencia con el Zika y necesitábamos inmunoglobulina y allí nosotros tenemos que agradecerle la emergencia nos la cubrió la hermana república popular china quien en un primer momento sin producirla nos auxilió con 1500 unidades y luego inmediatamente nos hizo llegar a 8500 y son más de 10.000 la hermana república de Cuba hizo lo mismo Irán nos está ayudando la India se incorporó y trajo gente a trabajar en nuestros laboratorios ¿verdad? y a producir medicamentos y a surtirnos de medicamentos nosotros no nos vamos a trancar por medicamentos porque no estamos solos en el mundo y por eso es muy importante la presencia de los embajadores que se encuentran aquí con nosotros fíjense ustedes nosotros tenemos entonces que ver con cuidado y priorizar así como priorizamos los alimentos y priorizamos los medicamentos en los 14 motores nosotros estamos también priorizando donde deben ir las divisas que debemos financiar con las divisas y el dinero y es lo que llamamos una acupuntura de divisas no podemos equivocarnos las exportaciones tienen prioridad todo grupo todo equipo todo colectivo el empresario las jornadas las actividades que tengan que ver las potencialidades de exportación son una prioridad para tener el apoyo del Estado ¿por qué? porque contribuye a generar divisas ¿verdad? distintas a la fuente petrolera son exportaciones no petroleras estarán en la prioridad nuestra estarán en la prioridad nuestra también la sustitución de importaciones hace poco aquí vimos y pusimos una empresa funcionar acá en el Tigre de las 21 empresas pequeñas y medianas empresas que firmaron con PDVSA un programa de sustitución de importaciones por más de 2 mil millones de dólares en sustitución de importaciones y estas dos empresas o estas dos acciones que ha anunciado el presidente tienen que ver con estos dos elementos de la acupuntura de divisas primero porque van a sustituir importaciones y en segundo lugar porque van a generar exportaciones eso para nosotros es fundamental y en el plan que tenemos los 14 motores cada motor tiene además una serie de mesas de trabajo y nosotros hemos analizado en cada una de esas mesas no solamente los nudos críticos los nudos gordianos las dificultades los cuellos de botella para superarlo sino que al mismo tiempo nosotros hemos venido analizando la cadena que conduce al producto final al rubro final y en esa cadena nos encontramos insumos que pueden se necesitan divisas es una traba cuando nosotros vemos por ejemplo la producción de huevos las gallinas necesitan alimento el alimento necesita el componente de la soya la soya tenemos que traerla de fuera necesitamos divisas el que quiera producir soya tiene prioridad el que quiera buscar un elemento sustitutivo de la soya tiene prioridad pero nosotros entonces con todos esos insumos que se convierten en obstáculos porque hay que traerlos de fuera estamos haciendo una especie de portafolio que es la oferta que hace el Estado a todos los emprendedores y a todos los inversionistas que quieran dirigir sus proyectos en el área de sustitución de las importaciones o en el área de las exportaciones de productos por eso tiene mucha importancia estos dos aspectos que están acá yo no quiero entrar al próximo punto me gustaría Ricardo que tú como vicepresidente de planificación explicar un poco más el sentido y la profundidad de los motores porque quiero dejarle al presidente el punto que viene que es muy importante porque es la firma ¿verdad? con los compatriotas ruso de un convenio si vicepresidente hay unos aspectos que puede ser importante que en este momento puntualicemos yo quisiera de repente con eulogio que pudiéramos desarrollar dos temas que se plasmaron en las habilitantes recientes por parte de nuestro gobierno es un tema sumamente importante cuando el marco de las leyes se hace en función del país cuando se hace en ejercicio de soberanía cuando está en disposición del pueblo el primero tiene que ver con el caso específico de la suscripción de la faja petrolífero y el otro tiene que ver con la ley de petroquímica la reforma que se hace al marco legal que es la transformación de la ley vinculada al tema minero en las tres leyes se plantean marcos especiales para la inversión marcos especiales que en la construcción del socialismo es un tema muy importante se plantea un esquema de inversión yo voy a tratar de desarrollar primero el tema vinculado específicamente al tema de la faja y eulogio podría tocar el tema del caso de la petroquímica y ya los ejercicios que se están haciendo para que esa cadena de valor adquiera todavía mayores beneficios para el desarrollo del país en el caso de la faja petrolífera ¿cuál es el esquema que se ha asumido en función del desarrollo del país? la ley estipula y así lo va a hacer este decreto que todo lo que se encuentre dentro de la poligonal que hemos suscrito la poligonal de los 64.000 kilómetros cuadrados va a tener preferencias específicas para el desarrollo de la actividad sectorial vinculado al tema de hidrocarburos es decir que hay una protección especial desde el punto de vista de los incentivos fiscales desde el punto de vista de los incentivos de inversión para el desarrollo de las actividades conexas al sector de hidrocarburos evidentemente esto va a apalancar buena parte de la inversión tanto internacional como la inversión nacional para el desarrollo de este sector adicionalmente hay uno de los proyectos que lo hemos venido vislumbrando hay un fondo de inversión en este caso tenemos con China pero también se incorporaran otras áreas de inversión donde significa todo el soporte de la actividad productiva es todo un mundo lo que hay desde el punto de vista de la inversión todo lo que significa los gasoductos todo lo que significa los oleoductos todo lo que significa los puertos de agua profunda que se están vilumbrando en el caso de los proyectos en Araya en el estado Sucre y por supuesto lo que es el terminal de Punta Cuchillo es decir la arquitectura para el soporte de la actividad productiva que se plasma acá en la faja petrolífera del Orinoco adicionalmente a este quema de preferencias se plantean también otros estímulos ¿cuáles son estos otros estímulos que se plantean? por ejemplo estímulos vinculados a la simplificación de trámites a los procesos vinculados a disminución de costos de producción acá se van a instalar taquillas únicas de trámites para todo lo que tiene que ver con procesos de producción vinculados al sector de hidrocarburos va a haber una autoridad única del área con un consejo de gestión integral con expresión de cada una de las vicepresidencias sectoriales y eso va a permitir que todos los trámites de la producción se van a efectuar específicamente en el área no va a haber necesidad de ir fuera de la zona sino que todo va a estar concentrado dentro del área de la misma manera la autoridad única va con coordinación con el ejecutivo nacional con todos los ministerios se va a poder proceder también a la simplificación de los trámites que hicieran falta desde el punto de vista del desarrollo productivo de la misma manera desde el punto de vista del desarrollo de la actividad petrolera va a haber procesos específicos vinculados a las contrataciones esto es muy importante dentro del marco de la ley procesos vinculados a la simplificación de trámites de contratación por supuesto con la absoluta transparencia que indica desde el punto de vista del desarrollo de la actividad económica pero hay muchos trámites muchos procesos que requieren que ser mucho más expeditos para poder garantizar la actividad desde el punto de vista del desarrollo de la actividad petrolera cada uno de los ministerios del ejecutivo nacional tiene roles determinados para el desarrollo de la faja esto lo manda el decreto que acaba de suscribir el presidente de la república el ministerio de petróleo y minería le corresponde el rol rector desde el punto de vista del desarrollo de la faja al ministerio de planificación le corresponde todo lo que es asociado al desarrollo del sistema de planes la vinculación desde el punto de vista sectorial y espacial pero por ejemplo en el caso específico del sector industrial le corresponde el desarrollo del plan vinculado específicamente a la actividad industrial dentro de la zona en conjunto con petróleo el desarrollo de las bases petroindustriales el desarrollo del sector forestal al ministerio de agricultura y producción le corresponde el desarrollo del plan específico de la actividad agrícola de manera que nosotros en el caso de la faja vamos a tener un desarrollo integral de todas las actividades productivas un gobierno una autoridad de gestión es reestipulado dentro de este plan que se ha concebido y como ven es una arquitectura del punto de vista integral donde se pretende el desarrollo de las cadenas de valor pero muy importante el desarrollo de la infraestructura de la arquitectura de lo que está planteado aquí en la zona adicional nosotros hemos visto en la activación de los motores que hay un tema vinculado al gas y el gas que se está generando precisamente en la faja uno de los temas fundamentales es incorporarlo en la generación de valor dentro de la cadena productiva es decir lo que nosotros vemos normalmente como el venteo de gas que se incorpore dentro de la actividad productiva y una de las visiones que está en los acuerdos que estaba suscribiendo en este momento PDVSA es precisamente la articulación de ese gas con el tema de la cadena de la petroquímica esto es un tema de una concepción desde el punto de vista del esquema de negocios que ha venido desarrollando el ministerio de energía y petróleo que es sumamente importante para la concepción que se ha tenido yo solamente antes de darle la palabra a Eulogio quisiera recalcar lo siguiente el valor fundamental para nuestro pueblo que ha tenido el desarrollo de las leyes habilitantes la diferencia que hay cuando una ley se hace en función del pueblo y cuando se hace con criterio de soberanía bueno la ley habilitante permitieron el desarrollo de la ley de regionalización para el desarrollo socioproductivo de la patria aquí estamos viendo el día de hoy el nacimiento de la faja petrolífera lo reunió con el marco de la zona de desarrollo estratégico nacional ha sido anunciado el caso de la faja pesquera está el arco minero que completa el marco de las tres zonas de desarrollo estratégico del país y adicionalmente el esquema de la concepción donde con criterio de soberanía con el plan de la patria con nuestra creencia profunda en el socialismo para poder construir una sociedad distinta el esquema de promoción de las inversiones en este marco de soberanía eulogio la importancia del otro motor vinculado específicamente a la petroquímica y este marco legal y el nuevo esquema de negocios de esquema productivo para el desarrollo del país si esto gracias a la reforma que hubo de la ley petroquímica en el marco de la ley habilitante en diciembre del año pasado se han podido concretar todo este tipo de anuncios y decretos que hemos hecho desde hace un par de semanas allá en el Tigre cuando firmamos el acuerdo entre Pequibén petróleo de Venezuela y la empresa Supermetanol para el aprovechamiento del gas de Venteo en el norte de Monagas para ser utilizado en la expansión de las plantas petroquímicas que tenemos en el área de José allí bueno los análisis que hemos hecho con los diferentes inversionistas ya la empresa Supermetanol es una empresa mixta con capital japonés capital que tiene capacidad de exportación una gran capacidad de exportación que puede ser expandida y donde es fundamental el uso del gas como materia prima allí ya mediante ese proyecto podemos invertir en la infraestructura requerida para poder comprimir ese gas que hoy se está venteando en el norte de Monagas y poderlo enviar a esas plantas de petroquímica que están en José hoy este otro decreto y esta otra licencia que estamos otorgando en este caso a Pequibén de un campo exclusivamente dedicado a la explotación de gas en el lago de Maracaibo va a permitir de que el complejo Ana María Campo tenga una fuente de materia prima segura lo más importante de ambos de ambas decisiones es que prevé el uso de capital privado tanto nacional como internacional hoy estábamos hablando con nuestro socio ruso de la empresa Rosnef y me decía de que una de las áreas en uno de los que vamos a afirmar hoy que es uno una asociación en un campo de gas costafuera en el proyecto Mariscal Sucre una de las áreas que ellos veían con más interés es la monetización de ese gas no en exportación de gas no en ir a la utilización del gas natural licuado por ejemplo en Trinidad que lo estamos negociando con el gobierno trinitario sino lo más importante que ellos veían era la utilización de ese gas en petroquímica y en asociarse aguas arriba y aguas abajo en el negocio del gas y en el negocio petroquímico para la exportación de productos el negocio petroquímico tiene una particularidad muy importante que es un generador de empleo mucho mayor que el de los hidrocarburos por cada hidrocarburos por cada empleo que genera el motor de hidrocarburos se generan más de 30 empleos en el sector petroquímico es un gran generador de empleo y por otro lado es un negocio de un relativo muy bajo riesgo económico con diferencia al negocio de los hidrocarburos por lo cual tiene una importancia estratégica para la generación de empleo para la disminución del uso de divisas importados para la generación de exportación y para la diversificación de toda nuestra economía el sector petroquímico es desencadenante aguas abajo de cientos de industrias desde la parte química la parte fertilizante la parte de plástico bueno todos tipos de industrias que se desarrollan y se desencadenan y era muy importante que nosotros destrancáramos las inversiones en el sector petroquímico la ley petroquímica que se había promulgado en el año 2011 era una ley extraordinariamente ambiciosa pero que estaba hecha por una situación de un precio del petróleo en el cual PDVSA y Pekibén podían afrontar solas esas inversiones ante la realidad que tenemos hoy en día ante la realidad de diversificar nuestra economía es muy importante esa reforma que se hizo a finales de año que es lo que está permitiendo que estemos tomando esas decisiones en cada una de las reuniones que tenemos el motor de hidrocarburos y el motor petroquímico bueno vamos a una vez escuchado un logio vamos a poner un video sobre la paja no sé si lo tienen listo faja petrolífera del orinoco Hugo Chávez Frías potencia energética y gasífera la faja petrolífera del orinoco Hugo Chávez Frías representa el escenario más dinámico de la industria petrolera mundial por ser la provincia de hidrocarburos con las mayores reservas del planeta gracias al fortalecimiento de la soberanía energética y el compromiso de miles de trabajadores la faja tiene una producción actual de un millón trescientos diez mil barriles día su área geográfica de setenta mil kilómetros cuadrados abarca seis estados del país la división Carabobo es el área que más barriles aporta a la cuota total de la faja y a escala nacional con una producción en crecimiento de quinientos ochenta y cuatro mil barriles día dentro de la división está ubicada la empresa mixta Petro Monagas con una distribución accionaria de ochenta y tres por ciento PDVSA y diecisiete por ciento ROFNAS en su campo petrolero destaca la unidad básica de construcción de producción veintiocho de julio mejor conocida como la Macoya Presidencial en honor al comandante eterno Hugo Chávez en su cumpleaños número cincuenta y siete la VCP veintiocho de julio se sitúa en el centro operativo Petro Monagas en el campo Cerro Negro de la división Carabobo en el área limítrofe de los estados Anzuategui y Monagas la emblemática unidad de producción ha sido escenario de acontecimientos históricos como la entrega de carnes de las cortes del proyecto socialista de formación petrolera Orinoco visita de altos funcionarios del gobierno bolivariano y socios internacionales en el dos mil diecinueve debemos estar aquí en la faz en cuatro millones de barriles y en todo el país en seis millones de barriles de petróleo es la principal riqueza material que tiene Venezuela para doscientos años más pero requerimos la independencia para manejar la riqueza del país hoy cuando la patria enfrenta una guerra económica sin precedentes el rostro de Chávez se hace presente en la faja y en sus trabajadores el presidente obrero Nicolás Maduro quien a través de los 14 motores para una economía productiva entre ellos el de hidrocarburos el de petroquímica y el de minería dinamiza el aparato productivo nacional y que mejor escenario que este el reservorio de hidrocarburos más grande del mundo el mayor legado de nuestro gigante de latinoamérica baja petrolífera del orinoco Hugo Chávez frías potencia energética y gasífera un solo proyecto aquí reincorporado nuevamente luego de mi conversación con el secretario general de Naciones Unidas Baki Moon estuvimos hablando un rato ¿verdad? como 20 minutos Aristóbulo bueno y ustedes continuaron la firma de los documentos después la canciller sacará un comunicado oficial sobre los temas que he conversado con el secretario general Baki Moon insistiendo en la defensa de la Guayana Esequiba venezolana y fijando con firmeza claridad y diplomacia bolivariana la defensa de nuestro Esequibo como ustedes saben estamos enfrentando serias presiones del imperio sobre este tema bueno pero ya la canciller informará oficialmente muy buena conversación con el secretario general Baki Moon con el cual mantenemos una relación permanente va a enviar una delegación oficial para continuar sobre este tema dado que yo fui el que solicité el 28 de julio exactamente el día que cumplía año nuestro comandante Hugo Chávez el 2015 visité Nueva York para solicitar que se activara el acuerdo de Ginebra y hemos metido por el carril del acuerdo de Ginebra al presidente Granger de Guayana ahí va en el carril obligado pero lo metimos y esto tenemos que resolverlo en el marco del acuerdo de Ginebra a través de la diplomacia de paz pero con el respeto más absoluto a los derechos históricos de Venezuela yo lo dije en la asamblea que nadie se llame engaño conmigo ni con nosotros el exequivo es nuestro y sabremos defenderlo que nadie se llame engaño conmigo así lo digo esa tierra no nos la regaló nadie en esa tierra se fundó la patria de la mano del gigante de esta América Simón Bolívar no nos regalaron ni un palmo de terreno todo fue conquistado con la sangre de nuestros abuelos que se fueron hasta Ayacucho a liberar estas tierras de América y tuviéramos derecho a ser como somos así que bueno no le hierve la sangre con este tema sangre hervida y mente fría para conquistar los derechos de nuestra patria por Hugo Chávez Fría todo pega pues bueno Aristóbulo Aristóbulo me mandó un papelito presidente apúrese ya no sé qué decir mentira mentira bueno camaradas se hizo un poquito tarde verdad ustedes almorzaron cenaron desayunaron lo único que tiene en el estómago no le han dado ni un pasito agua bueno por lo menos agua algo es algo denle un pancito vale un sándwich vamos a entonces a culminar este evento por lo grande vamos a proceder a firmar dos documentos muy importantes por Venezuela va a proceder a firmar estos dos documentos petroleros y gasíferos respectivamente el ministro y presidente de PDVSA Eulogio del Pino y por la parte rusa el vicepresidente de la empresa Rosnef hoy vamos a firmar una inversión de 500 millones de dólares adicionales en la faja petrolífera de Lorinoco por parte de la empresa Rosnef quien va a alcanzar el 40% va a incrementar hasta el 40% su participación accionaria en el proyecto Petro Monada un aplauso por favor si pueden proceder protocolo protocolo por favor para firmar el incremento de la participación accionaria de la empresa rusa Rosnef al 40% como lo establece la ley de nacionalización de nuestra industria petrolera con lo cual ingresan 500 millones de dólares de nueva inversión para la producción de la industria petrolera venezolana en medio de la crisis y la guerra económica atendiendo la inversión necesaria para el futuro muchas gracias expansiva igualmente vamos a firmar con Rosnef su incorporación como accionista y socio en el desarrollo de las inversiones gasíferas con toda su tecnología con toda su capacidad gerencial su experiencia mundial en el desarrollo de campo mejillones y patao en el proyecto mariscal sucre costa afuera vamos a proceder por favor a la firma de esta importante alianza productiva en el campo en el campo del gas por favor firma por venezuela adelante douglas sosa director de costa afuera y el vicepresidente de costa afuera de rusia de la empresa Rosnef esto es una inversión muy importante para desarrollar bloques gasíferos que tienen más de 14 tpf de reserva son bloques gasíferos de los más grandes del mundo y están aquí costa afuera de venezuela una potencia gasífera ya comienza a ser nuestra patria venezolana haciendo las inversiones a tiempo dentro del motor número 6 de hidrocarburos y el motor número 7 de petroquímica agenda económica bolivariana nuevas inversiones para la patria construyendo el futuro gasífero de venezuela de suramérica y del mundo muchas gracias camaradas panciva gracias saludo al presidente vladimir potin bueno gracias gracias de verdad inversión es importante y así invitamos a los inversionistas del mundo entero para que vengamos en asociación ganar ganar a seguir desarrollando la potencia energética de venezuela motor motor 6 motor 7 activado en marcha rumbo al futuro enfrentando dificultades y construyendo y construyendo el futuro ah Luis José Luis José Marcano esto quedó perfecto una cuña pues bueno yo quiero hacer un pase si ustedes me lo permiten para una tarea también en el marco del motor número 5 de la economía social comunal cultural socialista porque en Caracas se está dando la activación de un plan especial de inversión en la industria cultural con invitados internacionales un encuentro fabuloso que se está desarrollando todo el día de hoy el día de mañana ahí está nuestro ministro de cultura el poeta escritor y joven de la cultura venezolana Freddy Ñañez dirigiendo y yo quiero que él le muestre al país como suceden a cada hora en cada momento diversos eventos diversos eventos que van contagiando que van sumando que van creando el sustrato y la base necesaria para el salto tremendo que tiene que dar Venezuela por encima de las dificultades y los problemas objetivos que tenemos no sé si ya lo tenemos a pase ¿ah? ¿qué dice la dirección técnica? bueno parten la pantalla entonces vamos a ir desde aquí desde el campo desde el centro desde el centro del corazón de la faja petrolífera Lorinoco bloque Carabobo Petro Monagas con el corazón amante de su identidad de su espiritualidad y de su cultura desde la clase obrera petrolera vamos a conocer cómo marcha esta exposición de la industria cultural que pertenece al quinto motor de la agenda económica bolivariana el motor de la economía comunal de la economía social sociocultural de la economía socialista ustedes me dicen cuando estemos listos adelante allá en caracas compañero freddy ñañez ministro del poder popular para la cultura adelante presidente muchísimas gracias por su intervención en este foro de la economía cultural foro internacional estamos acá con el viceministro vicepresidente del área social jorge arreaza aunque hoy vino de científico y de profesor porque nos va a ayudar a la investigación de las rutas que tenemos que construir para desarrollar la economía cultural y tenemos por supuesto invitados muy importantes que el vicepresidente va a anunciar sí bueno muchas gracias en primer lugar dar un reconocimiento a este público tan hermoso vinculado con la cultura presidente y como usted ha dicho que todo el área del desarrollo social en venezuela misiones grandes misiones toda la inversión social en venezuela tenga tras de sí un poderoso motor económico productivo también y precisamente la economía y la cultura hoy hemos escuchado con detenimiento y agradecemos a los compañeros vamos a abrirnos aquí Freddy aquí está Octavio Arbelá Estobón abogado con posgrado en filosofía marketing cultural él vino desde Colombia a acompañarnos Bernardo Jaramillo Hoyos también por supuesto Jaramillo colombiano él está al frente del centro regional para el fomento del libro en América Latina y el Caribe y estábamos escuchando hace segundos Alfredo Manevi Alfredo tuvo altísimos cargos en el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en el ámbito cultural y nos ha dado toda su experiencia y lecciones así como también escuchamos a la compañera Débora Mendoza en nombre del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional y del Banco de Comercio Exterior presentando todas las opciones para exportar nuestros productos culturales y nuestros servicios culturales por ahí vemos aquí está Farruko sexto por allá Iraida Vargas Mario Sanoja Sandra Rodríguez los calzadillas Juan y Juan Antonio Sandra Rodríguez bueno la gente de la cultura estudiantes a la Universidad de las Artes que están aquí presentes Freddy adelante el Consejo Presidencial de Cultura escritores presidente la convocatoria de este foro fue escuchando atentamente sus instrucciones de cómo avanzar en una economía productiva en una cultura del trabajo nosotros estamos identificando cuáles son los motores de la economía cultural cuáles son nuestros sectores y por supuesto cuáles son los rubros de la economía cultural que hay que activar en lo inmediato para nuestro mercado interno y también para la exportación experiencias abundan en el mundo y creo que también ahora que vamos a presidir la República Bolivariana de Venezuela los foros Mercosur y Unasur tenemos que pensar en una economía cultural regional ya lo han dicho los distintos ponentes Octavio Arbeláez lo dijo Bernardo Jaramillo pensarnos regionalmente circular los bienes culturales los servicios culturales complementarnos en una economía que no pretende ser solamente reducible a las mercancías sino que fundamentalmente sean los símbolos sean la identidad de nuestros pueblos los que se pueda blindar Bernardo Jaramillo decía que uno de los grandes peligros que tenía y de los grandes enemigos que tenía la economía cultural eran los tratados de libre comercio porque acababan con la identidad de los pueblos y porque todos lo reducían a mercancía nosotros estamos conscientes del reto y del desafío que tiene nuestro pueblo para dar un salto adelante presidente a la economía productiva y creo que aquí hay un decimoquinto motor si lo pensamos bien un motor espiritual un motor simbólico un motor de una economía cultural que tributa y también recibe tributos de los motores que se han creado muchísimo entusiasmo quienes se han inscrito acá presidente para que tenga una idea el perfil son estudiantes son emprendedores investigadores artistas que tienen proyectos propios de economía cultural artesanos diseñadores industriales diseñadores de moda bueno luthieres constructores de instrumentos y pensadores porque también necesitamos la investigación y la teoría así es bueno y estuvimos viendo también los 14 motores tú propones un decimoquinto pero estuvimos viendo como el de la cultura se vincula con el petroquímico con el forestal con el industrial con el con el de las exportaciones con el comunal con todos es prácticamente el de la construcción está por todas partes el de las telecomunicaciones y la informática también queremos darle la palabra a Alfredo Manevi él estaba exponiendo cuando nos avisaron que estaba el pase y estaba haciendo una extraordinaria ponencia de cómo fue la experiencia en el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva que hizo una revolución en la cultura y rescató la cultura para el pueblo de Brasil y todas las experiencias que tenemos que hacer te voy a dar la palabra para que en Portuñol te dirijas al presidente Nicolás Maduro y al país presidente Nicolás es un honor hablar con usted es un honor estar acá en Venezuela en este foro con gratulaciones al ministerio de la cultura de Venezuela por traer esta discusión de la economía de la cultura tan estratégica para Venezuela para Colombia y para Brasil creo que nuestros países buscan en este momento estrategias de largo plazo una visión de soberanía y tanto Brasil como Venezuela tienen en la cultura un elemento central en el viés de la identidad pero también en la economía en Brasil ya es 2% del PIB y estamos luchando para diversificar nuestra economía para nuestro proyecto social y político sea de largo plazo y es cierto que nosotros tenemos mucho a aprender también con todo lo que Venezuela está construyendo muchas gracias presidente es un honor tenerlo bueno muchas gracias presidente vamos a volverle el pase esto si es cultura cultura popular esto si es cultura cultura productiva adelante presidente bueno desde aquí le damos un aplauso también esto si es petróleo petróleo popular le respondemos desde aquí y aquí podemos cerrar con arpa también arpa bueno felicidades gracias Alfredo desde aquí con el toque de arpa queremos enviar un saludo al compañero Lula ayer hablamos por teléfono sobre algunos temas de la américa latina de los movimientos progresistas y algunas iniciativas que se van a tomar Correa Pepe y hoy queremos enviarle desde aquí con el arpa de Venezuela las felicitaciones por el cumpleaños de la querida compañera Cristina Fernández de Kirchner hasta Argentina que llegue el rumor del arpa venezolana para celebrar la vida de Cristina gran líder de América Latina y el Caribe y así nos despedimos con amor con música con fuerza con pasión que viva la agenda económica bolivariana que viva que viva la faja petrolífera del Orinoco que viva la independencia de la patria hasta la victoria siempre música que viva la faja que viva la faja que viva la faja que viva la faja Nicolás Maduro Moros quien realizaba pues la instalación de los motogorees petroquímicos e hidrofacturos y quien anunciaba también pues la creación ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Nicolás Maduro Moros una bulla vigente ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Nicolás Maduro Moros hace mención sobre la creación de la zona de desarrollo estratégico operacional de la faja petrolífera del Orinoco que busca pues precisamente apoyar el desarrollo de la economía nacional también esto como parte de lo que es la instalación de la de los motores petroquímicos e hidrocarburos es parte de la información que más dejamos hasta los momentos y con ella retornamos al paso de los estudios de venezolanos de la televisión adelante